El Aume, ¿qué? El Aume El Aume, ¿qué? El Aume El Aume, ¿qué? El Aume ¿Vos te pensás que me vas a dar a mí? Me le re voy a la fuga Que me corran a 300 y conmigo Una zorrea, los mejores traos Y se pega en la cachorrea Con los chorros en la vereda y una chorra Me le re voy a la fuga Que me corran a 300 y conmigo Una zorrea, los mejores traos Y se pega en la cachorrea Con los chorros en la vereda y una chorra Le toque caracol, la cuela y que se rompa el farol Tomatiza y quedan duros como Chito Reventor Mi negro y repiloteo Una motora o Raptor La Rocha se pone loca cuando prendo el motor Red el sábado, somos anti lunes Pregunta si es verdad que le mando sin autotune Me busca por ser distinto y ellos no por ser comunes Y se pone seriosa porque ya no voy a la mecha si la presume Mi amor, no me saque foto, no me queme Si no andamos en un cero, caeme, anda en Montage M Por favor, agárrate con la duda Que frene, que estamos en persecución Y no hay chance que pierdan lunes Mami, vamos a jugar al goloso Hoy me levanté re peligroso Saludos pa' mis neri que están en el calabozo Y como ellos no pueden, ya tu sabes, están celosos Están celosos Me le reoy a la fuga, que me corran A 300 y conmigo una zorrea Los mejores traos y se pegan la cachorrea Con los chorros en la vereda y una chorra La noche se presta pa' el inquirra Ando en una mechita que vuela como un misil Hicimos la vaquita, recaudamos par de mil Entramos en la discoteca, la cintura, el fusil Mentira, ¿dónde estás ustedes? Mi amor, no me saque foto, no me queme Si no andamos en un cero, caeme, anda en Montage M Por favor, agárrate con la duda Que fene que estamos en persecución Y no hay chance que pierdan lene Mami, vamos a jugar al goloso Doloso, Doloso Mami, vamos a jugar al goloso Doloso, Doloso ¿Vos te pensás que me vas a dar a mí? Me le reoy a la fuga Que me corran A 300 y conmigo una zorrea Los mejores traos y se pegan la cachorrea Con los chorros en la vereda y una chorra Me le reoy a la fuga Que me corran A 300 y conmigo una zorrea Los mejores traos y se pegan la cachorrea Con los chorros en la vereda y una chorra El Aume El 1-7 mami El M1 Martín Vega Avísale que no estamos jugando Ustedes saben y yo avisé Prrrr